Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis super mega requete bien. Mi voz de Manolo, no es solo porque estoy recién levantada, que también, pero llevo así desde la noche. Así que nada, vamos a intentar arreglar un poquito esto. Ya llevo, he adelantado un poquito el rostro porque estoy utilizando lo mismo últimamente, la muestrita que tengo por terminar, que yo creo que un gnomo lo rellena por la noche, porque es que esto no se acaba, no se acaba. Bueno, esto alguien lo rellena por la noche, me he puesto mi corrector de Catrice en el tono 32, el True Skin, lo he sellado todo con los polvitos de Numb, que más, que más, y me he hecho las cejas con el Make Me Brow de Essence, ¿dónde lo tengo? Bueno, el Make Me Brow, ahora no sé por dónde lo he dejado, aquí, que se me escondía por aquí. Y ya está, ¿vale? Por adelantar un poquito porque no he utilizado nada nuevo, al revés, son cositas que quiero terminar. Pero el resto del rostro sí que sí, del rostro y de los ojos, vamos, lo que viene siendo ya el colorido del make-up, os quiero enseñar estas dos paletitas, que estoy ahora con ellas, que vamos, la esta es de un euro y un euro y medio de Primor. Ya os enseñé otro look con tonos más, con la paletita de verde, bueno, mezclamos varias para enseñaros, perdón, no os digo yo. Os enseñé varias para que vierais un poquito cómo funciona, que funciona genial y pensad que estas paletas que son un euro, están de euro, están genial. Y esta vez voy a utilizar esta de aquí, la Golden, que es la que me faltaba para la colección, esta de aquí. Voy a utilizar concretamente, bueno, un par de sombritas, pero la protagonista del párpado móvil va a ser este rosita, tan luminoso que me encanta. Y para el rostro, pues cogemos la otra, que nos había enseñado esto, había enseñado la Amour, que es preciosa, y esta es la Celestial. Muy bonita también, pues vamos a tirar de ella también para los tonos de rostro, incluso algunos podemos utilizar también. Creo que voy a poner este un poquito de más en la cuenca, porque aquí viene el vainilla tal, y este ya me parece demasiado oscuro para la cuenca. Sí, así tiramos un poquito de las dos y os voy enseñando, ¿vale? Pues vamos a ello, y lo primero, lo primero que voy a utilizar como prebase es la sombra en crema Infatuated, ahí está, de Technique. Está del revés, ahí. Esta la voy a utilizar por todo el párpado, de arriba a abajo, y nos va a servir de prebase. Para eso me encanta, ¿eh? Ya os comenté que por sí sola, bueno, se me movió un poco, por aquí me hacía pliegue. Pero como prebase, encima ir poniendo sombrita en polvo, buenísimo. Y así la voy a utilizar, además que tiene un tono como que me unifica muy bien, me da como un ligero brillito, como que le da buen aspecto al párpado. Y encima hace que las sombras se agarren genial. Bueno, voy a hacer aquí un pequeño zoom, voy a coger un pincelillo de difuminar, y como digo, ahora me voy a ir a la paleta más grandecita, la Celestial. Y voy a coger este, que es un tono así perfecto de transición, ni demasiado claro, ni demasiado oscuro. A ver cómo me pongo, ahí. Me acerco al espejo, y nada, pues simplemente por la cuenca... Vamos, que voy a hacer lo de siempre, ¿eh? Pero es para seguir mostrándoos que estas paletas funcionan genial, y que por un euro, vamos, yo... ¿Qué queréis que os diga? Que después hay paletas más caras que también nos gustan, pues claro, pues también nos gusta todo. Nos gusta todo, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero que no hace falta. Otra cosa es que a ti te guste, como me pasa a mí, os guste probar aquí, allí, a veces unas de un euro, a veces de seis, a veces nos gusta probar. Pero que como falta, falta, si queréis hacerlo así con un kit buenecito, básico, es que en primor os apañáis súper bien. Porque hay cosillas, ya os digo, muy económicas y que funcionan estupendas. ¿Veis? Nada, un toquecillo así para que, yo no sé, para que la sombra ahora brillantita tenga ahí como un tope, un lugar donde apoyarse. Y después, pues yo vuelvo a difuminar y me resulta más fácil. Y ahora cojo la Golden, y cojo concretamente esta de aquí, es que son paletas de pigmentos prensados, ¿eh? Es un rosita, pero también tiene como un poquito de doradillo así de fondo, queda preciosa. De hecho, esta sombra es la segunda vez que la utilizo por sí sola y pienso lo mismo. Es más bien, yo creo que está pensada más bien como topper, porque queda semi-transparente, como traslúcida, pero con mucho brillito. Ahora, a mí sola me encanta utilizarla. Que la quería utilizar encima de otra sombra, tipo también rosita o tipo moradita, pues también, porque lo que le da es como un top de brillo. Un topper, un top coat, vamos, una capa final. Que estoy aquí liándome. Pero por sí sola a mí me encantan estas sombras, sin necesidad de que vayan por encima de ninguna. Porque le da un brillito al ojo muy mono, así cuando movemos, así la cara, tal. Se ve como un brillantito ahí muy mono. Pero al ser semi-transparente, pues tampoco, ¿sabéis? Lo que destaca es la luz más que el color y me parece precioso. Vale, ahí, y vuelvo con el mismo pincelillo de antes y difumino. Vale, y ahora que vamos a hacer para ir terminando esto, pues mira, voy a coger otro pincel tipo de difuminar, pero limpito. Este de aquí, por ejemplo. Y voy a coger también de esta paletita de la grande, esta de aquí vainilla para iluminar. La ponemos aquí arriba. Ahí, y así pues iluminamos el arco de la ceja. Ahí. Y ahora cojo otra, más tipo puntita de boli. Es decir, tipo así. Y para aquí abajo, bueno, pues podría coger también esta de aquí, pero bueno, quiero algo más mate. Así que me vuelvo a esta paletita ya que la tengo aquí y voy a coger este de aquí. Este es más cálido de lo que... Bueno, venga, vamos a hacer una mezcla entre este, este de aquí y este de aquí. Vale, un poquito. Es por oscurecer. Uy, es por oscurecer ahí un poquillo y ya está, ¿sabéis? Un pelicillo. Ya, está perfecto. Así rollo, como si me hiciera el efecto de un lápiz marrón, pero con sombra. Ya que tenemos aquí las paletitas, pues le sacamos uso. Pues nada, me estoy maquillando así desde tempranillo. Pero, porque tengo que hacer ahora unas cosillas, pero después, para medio día, pues me bajo con pauleta a dar un paseillo y comeremos algo. Pero digo, mira, ya me quedo maquillada para todo el día. Bueno, para toda la mañana. Hasta después de comer, vamos. Hasta por la tarde. Y como me gusta más una chapa pintura, que yo que sé, vos que ha sido levantarme, digo, maquillaje, maquillaje. Ya me lo fijo y eso, y andando, y que me dure. La verdad es que estoy a catarradilla, pero tipo resfriado. No es tipo gripe, es que ya distingo súper bien la tos del catarro, la tos de la gripe, la tos del asma. Lo distingo ya todo. Estoy hecha una profesionada de la tos. Totalmente. Al final me paso todo el invierno tosiendo. Un tipo u otro, pero me paso tosiendo. Bueno, hago el eyeliner superior marrón, porque como estamos con tono así tan clarito, rosita, quiero enmarcarme las pestañas superiores, pero no con negro tampoco. Así que voy a coger el marrón de Winnie y vamos al lío. Bueno, voy a limpiar así por aquí un poquito, por si ha caído algo o lo que sea. Y que nos falta pues la máscara de pestañas, que yo he aplicado bien de cantidad de la de Eveline, la Volume Celebrities, como no. Aplico dos o tres capas y vuelvo. Vale, listo por ahí los ojos. Y voy a dar un último toquecillo con, de nuevo, la paletita Celestial. Con este iluminador de aquí más blanquito, que me pierdo con este de aquí. Voy a coger una brochita ahí chiquitina. Y cojo, lo voy a poner en el lacrimal. Jolín, es que... Tengo aquí las cosas así. No tengo espacio. A ver, nada, un poquitillo ahí por iluminar un poco. Ay, es que no sé, me parece que se me termina ya más el look. Y además, como yo tengo esto muy oscuro, hay gente que no le gusta este efecto, como de esta parte más clarita. Pero yo como tengo esto muy oscuro, aprovecho, ya que está como corregido con el corrector y tal, y después encima paso por aquí un poquito de sombra más clarita, por todo el lacrimal y tal. Y como que a mí si me hace una diferencia será eso. Porque paso de esto ennegrecido a un poquito de luz. Entonces a mí, yo... Vamos, para mí me gusta. Pero para gustos colores nunca mejor dicho. Pues nada, hago un pequeño zoom. Nada, si es que muchas veces digo, ¿para qué les voy a hacer zoom? Si es que no es un mega tutorial. Es para que veáis lo bonito de la sombra, cómo brillan, cómo se trabajan de bien, shimmers, mates, todas. Ahí. Y vamos a seguir con el rostro. Y voy a utilizar... A ver, primero, primero voy a utilizar un colorete en crema. Y ya después los productitos en polvo que se posen ahí y se peguen un poquito mejor. Mira, voy a utilizar de estos de Langmany, que cogí en Amazon Unpack hace tiempo. Hace tiempo. Que son como los de Sheikland, pero versión Langmany de Amazon. Yo creo que esto es todo lo mismo, ya cada marca... ¿Sabéis que yo creo que al final casi todo el mismo producto? Bueno, casi todo. Las cosas sí que son muy parecidas y después cada marca le pones su nombre y ya está. Pero que todo está hecho en el mismo sitio, en China. Yo creo, vamos, que al final esto si no es igual parecido. Y voy a poner este tono, que es un rosita así palidito. Por aquí, por la manzanita. Pero tampoco aquí. Porque entonces al difuminar se viene mucho para acá. Mejor así más arribita, ¿vale? Y ya al difuminar, con una brochita así de pelo sintético, con los dedos, con vuestra esponjita, como queráis. ¿Veis? Vamos hacia atrás. Y ya después solito al difuminar se va a ir hacia adelante. No, que si empezamos muy aquí, se ve raro. Otra cosa igual. Esto va a gusto, ¿eh? Yo digo como lo hago yo. Cada uno que lo haga como mejor le siente, mejor le guste, mejor se apaña. ¡Ay! ¡Qué bonito! Es que es un rosita que parece así al principio, muy... que no se va a notar, pero sí, sí, sí. ¡Ay! Y encima, pues voy a poner... Podría coger también la otra paletita, la Amour, que tiene tonos más rosados, pero me da igual. Yo quería hoy enseñaros esta. Así que voy a coger este de aquí, que es como una especie de doradito, un rose gold doradito, así muy mono. Y lo voy a poner por encima y a ver qué mezcla conseguimos. Un poquito de rosa con un poquito de melocotón también tiene que quedar monísimo. ¡Guay! Y encima una luz... Me encanta. Y ya lo fijamos de paso. O sea, dos en uno. Lo estamos sellando y lo estamos mejorando, por lo menos para mi gusto, porque... Yo unas mejillas así... ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Qué luminosidad, Dios mío! Me encanta. A ver. Lo que va sobrando, voy limpiando el pincel o la brocha ya en la frente. Y por aquí por la naricita. Me encanta, ¿eh? Me gusta muchísimo. Con deciros que iba a poner un poquito de bronceador y tal, pero no los quiero estropear ni oscurecer por aquí ni nada, porque creo que así... Ya queda monísimo. Así que así lo dejo. ¿Vale? ¿Listo? Me encanta. Y como labial... Bueno, me voy a ir penando un poquito mientras os cuento. Por cierto, los pendientes son de Ocalmiri y su arte, que me parecen chulísimos, porque son súper cookies así para el día y rosita, ¡buah! Me encantan. Y para los labios, la verdad, la verdad, yo si estuviera en unas condiciones óptimas, me pondría un rojo. ¿Qué vais a decir? ¿Un look rosa o rosa con rojo? Va muy bien. No un rojo anaranjado, un rojo frío, pero va muy bien. Para mí el rosita así pastel mezclado con pequeñas cositas rojas, pequeños complementos, un bolso, unos zapatos, unos labios rojos, una uña roja. La verdad es que yo me pondría un rojo, pero como me estoy sonando todo el rato, ¡jo! Es que no sé qué hacer. Venga, me voy a poner rojo, es que me apetece. Aunque después se me emborrone, pues nada, pues después me lo quito. Pero es que os quiero terminar el look para que veáis que queda muy guay, ¿vale? Los tonos rositas con el rojo. A pequeñas así puntitos, toquecitos, mejor dicho, pero va muy bien. Así que decido cuál pongo y vengo ya y os lo enseño. A ver, puede ser mate, cremoso, en barra, líquido, como queráis. Yo voy a coger unos cremositos, porque como me los voy a quitar un rato, me los voy a dejar aquí un ratillo para grabar, pero a la hora de la verdad creo que me los quitaré. O en todo caso me pongo otros más resistentes ya justo cuando vaya a salir, pero es que este me encanta. Este de Leticia huele estupendo. No es mate, ya os digo, ni fijo, es cremoso, pero es muy chulo. Por si me lo quito ahora en un ratillo, es que estoy sonándome y con un labial así, por muy fijo que sea, le está rozando, rozando, no sé, queda raro. Así que yo voy a usar este cremoso por si me lo quito, pero que vosotros usáis el que queráis. Lo único es que si lo vais a combinar con rositas, tened en cuenta que sea un rojo frío, que no sea tipo naranja, ¿vale? Bueno, estos de aquí son los ice cream de Leticia huele. Tengo este rojo y un fucsia, que también pegaría, por cierto. Y este es el tono 21, y por cierto, huelen a naranja, genial. Y mirad qué aplicador tan pro tiene, vamos, yo me quedo flipada. Pues esto yo puedo poner un poquito y como es tan cremoso lo puedo difuminar también ahora con el dedo. ¿Veis? Y ahora con el mismo dedito, lo difumino. Y listo, y así quedaría el look finalizado. La verdad es que ya os digo, un rojo súper bonito, así frío, y no sé qué opinaréis, pero a mí me parece que he dado como un extra de luminosidad. Y da alegría a la cara utilizar así tonos rosaditos, brillantitos, así como shimmers, luminosos, con unos buenos labios rojos. A mí me gusta mucho la combinación, ya os digo, me voy a quedar aquí grabando un ratito más. Y después, pues yo creo eso, ya que me lo quitaré, por si estoy con el pañuelo, el pañuelo, para que no se me emborrone todo. Y tenía aquí a la mano, echaré al bolso para retocar mi tal, un brillito. Este es de Fenty, de los que tiene el rosita, de los primeros que sacaron, el tono rosita, el tono fussy, se llama, fussy. Y nada, y así lo tengo hidratado, pero no he emborronado los labios. Pero bueno, quería que lo vierais con el rojo. Pues nada, espero que os haya gustado, sobre todo por deciros eso, que las paletitas estas funcionan genial. Y las estoy utilizando muchísimo, ya sabéis, porque por las redes también me las veis mucho, las tengo a la mano. Y voy rotando una, a veces mezclo una con otra, las complemento unas con otra para que veáis, y funcionan genial. Así que nada, que espero que os haya gustado. Yo creo que hay un cambio de cómo he empezado o cómo hemos terminado. Por lo menos, no sé, la cara tiene otra cosilla. Y nada, que os mando un besazo súper enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!